¿Qué te vas a ir? ¿Por qué no sé amar? ¿Por qué no sé darle todo el pero? ¿Qué te vas a ir? Pues te hace sufrir la maldita forma en que te quiero ¿Qué te iras de mí? ¿Por qué no te di lo que tú esperabas en la vida? ¿Qué otros son tus sueños? Y yo la taga que causó Tu herida Bien amor Déjame, olvídame, adiós amor Bien amor Sabes, te deseo todo lo mejor Bien amor Déjame, olvídame, adiós amor Bien hecho amor ¿Qué te vas a ir? ¿Por qué no sé amar? ¿Por qué no sé darme por completo? ¿Qué te vas a ir? No voy a llorar y vas a reír No amor, no es reto Y te vas de mí De lo que te di Y ruego me perdones Y ruego me perdones mis errores Lo bueno es que te marchas Y que te llegarán tiempos mejores Bien amor Bien amor Déjame, olvídame, adiós amor Bien amor Sabes, te deseo todo lo mejor Bien amor Déjame, olvídame, adiós amor Bien hecho amor Adiós, te deseo todo lo mejor